¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hice un makeup que siento que es como un poco más menos sweet, menos que los que normalmente hago porque este es como un poco más tonitos cafés, tonitos beige, tonitos, o sea, ajá, no tiene nada de brillito, es completamente mate excepto por mi gloss, pero siento que el gloss le daba un toque lindo porque es como que mate, gloss, ajá. Espero les guste, espero les sirva y realmente está muy sencillo, pues es que, o sea, es como muy simple, es como muy, como para una cenita o así porque normalmente siempre les hago make-ups y siempre digo que, ay, esto es como por una cenita, pero me di cuenta que muchos de los make-ups que hago son como para una cenita, pero les pongo mucho rosita y les pongo como mucho glitter y dije, bueno, voy a hacer uno sin rosita y sin glitter y pues, bueno, sí usé rosita en una parte, pero no se nota, entonces ese es el punto, ¿ok? Entonces, pues igual, después compraron una cenita, una fiestita o simplemente lo que sea para lo que lo quieran usar, se me hizo cute. Y les quería platicar rapidísimo antes de empezar que hay una marca de collarcitos que yo he estado buscando collarcitos y he estado buscando anillitos y cositas y les quería platicar de esta marca que se llama Amara Jewelry que está muy lindo todo, está muy lindo todo y me dieron esta gift que se los voy a enseñar, está muy cute la bolsita, pero vean. ¡Oh! ¡Vean! Es un collarcito y tiene una G porque, pues, por Gaby. Y se me hace súper cute. Y pues sí, me dieron este collarcito y así tienen muchas cositas, tienen anillitos y tienen aretitos y más collarcitos y muchas cositas. Les voy a dejar el Instagram aquí para que lo sigan y también se los voy a dejar en la descripción para que, pues, chequen ahí las cosas. Son una marca de aquí de Monterrey, entonces, si eres Monterrey, give it a luck. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el video. Ok, fans, vamos a empezar. Voy a empezar hidratándome mi cara, as always. Voy a usar esta cremita de Aderma. Mi piel últimamente ha estado más seca de lo normal, which, no sé por qué. Entonces, si ven así como mi piel muy seca, ignoremos eso, por favor, porque yo tampoco sé qué está pasando. Ok, ok. Y voy a usar este bloqueador de Nivea, el de Sun Fresh. Ya que tenemos toda la cara hidratada y lista y preparada, vamos a empezar con la base. Voy a estar usando mi base de When Wild en el tono de Nivea Ivory. Que me urge comprar una base nueva, por favor, aquí comenten si tienen recomendaciones de otras bases porque siento que no me queda este tono. O sea, como que sí me queda, o sea, no se nota, no se ve mal, no se ve como que, ah, no le queda. O sea, no, pero yo me veo y yo digo, mmm, siento que no es mi tono. Y la voy a estar aplicando con ayuda de mi espatulita y con mi brocha para base. Y voy a poner tantita en mi mano y con mi espátula voy a agarrar poquito. Y la aplico de esta forma. A mí siempre esta técnica ha sido mi favorita. Bueno, no siempre, pero desde que la descubrí. Porque siento que realmente es la que más linda me deja la piel. Ahora voy a usar el corrector de Tarte, el Creaseless Concealer en el tono 10B Fair Beige. Y lo voy a usar en la zona de las ojeras. Así y también en el párpado. Y también me voy a poner tantito aquí para iluminar. Y igual para iluminar me voy a poner este como un triangulito aquí. Y aquí abajito. Y yo siempre difumino con mi dedo. O sea, pueden difuminar con una brochita o con una Beauty Blender o lo que sea. Pero yo siempre difumino con mi dedo porque siento que es mejor. No sé por qué, siempre he sentido que es lo que mejor queda. Ahora en lo que mi corrector y mi base se absorben un poquito, voy a usar una sombrita café. Y voy a usar esta brochita que es así como chiquita. Y nada más me voy a rellenar los huequitos que tengo en mis cejas. Y siempre pierdo mi cepillito de cejas, entonces uso estos tubitos para el pelo. Y siempre las cepillo para abajo. A mí me gusta cómo se ven más así para abajo, pero pues se las pueden acomodar como prefieran. Y de polvo voy a estar usando este de Bisú, polvo translúcido. Voy a ponerme tantito abajo de las ojeras. Pues en las áreas donde brillo más. Así directo. Y ahorita lo difuminamos, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo en las zonas donde me puse corrector. Aquí al ladito de la nariz. Abajito. Normalmente me pondría una borbilla también, pero como les digo que ahorita mi piel está como seca ahí. No sé por qué. Mejor voy a evitar ponerme polvo ahí. Y ahora voy a estar usando esta sombrita de aquí. Ya me tengo que comprar nuevas sombras. Oigan, ¿de verdad me tengo que comprar nuevo todo? I know. I know. Pero I will. ¿Ok? Ok. Voy a usar esta sombrita bellecita, cafecita. Me gustaría usar una un poquito más oscura, pero no tengo. Así que si tienen una como esta, pero un toquecito más oscuro, mejor usen esa. Y la vamos a usar para toda la sombra de nuestros ojos. O sea, aquí en el párpado. O sea, como muy así por encimita, ¿saben cómo? Y abajo también. Y voy a hacer tantita sombrita aquí también. Y igual lo voy a bajar a mi nariz para medio contornearla. Voy a usar una brochita un poquito más precisa con el mismo color y pasarla otra vez por aquí para contornear. Con un cafecito un poquito más oscuro. Just a little. Es más, es un poquito como grisecito. Vamos a pasar igual la sombra por todo el párpado. Y ahora con este rosita, así como un rosita muy sutil, voy a agarrar tantito con esta brochita. Y lo voy a poner concentrado más aquí. O sea, como nada más al párpado móvil, no a todo. Y ahora con este cafecito de aquí. Un cafecito medio oscuro, medio no tan oscuro. Y con esta brochita, este que es así como angular precisa. Voy a agarrar un poquito. Y me voy a hacer una línea. Como un mini delineado abajo. Así. Y la llevo un poco hacia afuera al final. O sea, no llega como acá. Sino un poquito acá. Y con el mismo color, pero con una brochita un poquito menos precisa. O sea, igual es así chiquita, pero... Ajá. Y muy poquito. Vamos a hacernos una línea aquí abajito. Creo que no me encantó como me quedó esa línea, pero ahorita lo arreglamos. Don't worry. Y ahora con una sombra negra. O cafe oscuro, casi negra, como ustedes quieran. Este, me voy a hacer un delineado en la parte de arriba. Y ahora con una sombra negra. No tiene que quedar perfecto. A mí no me quedó perfecto, pero... We do the best we can. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Y ahora con una sombrita, más o menos de este color. Y con la brochita que usé hace rato, que es como también chiquita, pero no tan... Ajá. Voy a agarrar tantito de este. Y lo voy a poner arribita de la línea que hicimos, la de aquí. Y también en el lagrimal. Y con esta brochita un poquito más redonda, voy a usar el mismo color y lo voy a poner más como en el lagrimal. Pero extendiéndolo un poco hacia arriba. También voy a poner un poquito de ese color aquí arriba. Y un poquito aquí para iluminar. Y ahora voy a usar un delineador en líquido. Bien, perdón que la luz está cambiando, pero es que está saliendo el sol y ha estado anulado todo el tiempo que estaba grabando este video. Pues hasta ahora se dignó a salir. Entonces, disculpen si la luz está un poco rara. Y voy a hacer un delineado justo encima del que ya hice, pero con sombra. Ahora me voy a enchinar las pestañas. Siempre lo hago en tres partes más o menos. Desde la raíz. A la mitad. Y luego la punta. Voy a usar el rimel de prosa. Y voy a ponerme en las puntitas. Siempre con el espejo hacia abajo para no mancharme el párpado. Que a veces igual sí me lo mancho, pero... I try my best. Y luego voy a pasar el rimel como un poquito así. Para separar las pestañas un poquito. Y luego ya... ¡Uh! Se separaron muy bien. Ok, normalmente esto lo hago con las uñas, pero creo que ya se hizo solo. Entonces, that's perfect. Pero igual voy a separar tantito acá con mis uñas. Me voy a poner en las de abajo. Igual de forma vertical. Solo unas puntitas. Y como nada más en las de aquí. E igual las medio separo con el rimel. Y luego con mis uñas si es necesario. Voy a usar este blushecito naranjita. Con esta brochita. Voy a agarrar poquito. Y lo voy a poner con cuidadín. Aquí. Como abajito del ojo y un poquito hacia arriba. Y un poquito abajito de la nariz. Esto es un poco raro, pero quiero tener un color nude en los labios. No tengo exactamente lo que quiero usar. Entonces voy a agarrar un poquito de corrector. Y lo voy a poner un poquito en los labios. Y encima voy a usar este labial de MAC. Que es como medio neutro, pero no tanto. Es medio rosita. Por eso preferí poner el corrector antes. Y encima voy a poner un gloss. Un gloss sin color. Y amiguis. We're done. Bueno amiguis. Eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Y pues me comentan aquí que opinan sobre este makeup. Quiero saber si les gustan más como los makeups de colorcitos más cute. O de colorcitos más rositas. O de colorcitos más cafés. Más oscuros. Quiero saber qué opinan. Les prometo que pronto ya pedí unas paletitas con otros colores. Y les quiero empezar a hacer como cosas más nuevecitas y así. Pero igual más o menos del mismo estilo. Porque pues me gusta. Nos vemos amiguis. Gracias por ver este video. No olviden que si se maquillan con este makeup o con cualquiera de los de mis videos. Los suban y me tagguen. Porque me gusta verlo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que se las voy a dejar aquí abajito. Entonces. Pues sí. Bye. 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 Bye.